Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy me encuentro en la ciudad de la bella durmiente Tingo María. En esta aventura vamos a tener como invitado a Clinton Bedoya. Hola Minen, ¿qué tal? ¿Cómo estás Minen? Hola Clinton, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excelente. Y quería preguntarte, Minen, ¿cómo te ha recibido este Tingo María? La verdad, justamente ayer llegamos en la noche. La verdad, muy lindo, muy espectacular. Lo único que no conseguí fue el plátano con queso. Lo estuvimos buscando por toda la Alameda, no lo encontramos. Pero luego de eso, todo bacán, todo ok. Excelente. Para todas las personas que van a ver este video, la verdad que en Tingo María venir a derrotar un plátano asado con queso con maní también es una delicia. Minen, anteriormente vino, lo probó y se quedó encantadísimo. La verdad, es una delicia que pues yo también desde que vine a Tingo María, ya son más de 3, 4 años que estoy por acá. Y la verdad que muy contento de ver muchos platillos que tenemos acá en Tingo María. Así es, aparte del funnel, ¿no? El funnel, el funnel, que son como plato popular aquí, ¿no? Se consume. Por cierto, Clinton, el día de hoy, ¿a dónde vamos a ir a conocer? Mira, miren, el día de hoy vamos a conocer un lugar espectacular, la verdad, para cada uno de ustedes. También invitamos a conocer la Cascada de Manco Capac. Así es, y por cierto, ¿con qué tenemos que ir o en qué movilidad? Mira, para llegar allá, una forma de llegar es con voyage, con tu carro propio, porque déjame decirte que el taxi no vas a encontrar, porque está alejadito de la ciudad, más o menos, yendo despacio, a una hora de Tingo, a una hora. Ahora mismo nos encontramos aquí, ¿no? Justamente en el distrito de Castillo Grande. ¿Esta parte cómo se llama, Clinton? Exactamente, estamos ubicados al costado de la Cerradero, muchos conocidos. ¿Seguimos la ruta en el Tecato? ¿No, a la derecha, si no? De frente, directo. Así que amigos, acompáñanos en esta nueva aventura. Después de una hora y media, por fin llegamos a este lugar, ¿no, Clinton? Por supuesto, sí, la verdad que fue toda una aventura. Fue toda una aventura, porque el camino desde la Florida, como para llegar hasta esta parte, el camino es como más troche, ¿verdad? Ajá, con muchas piedritas y todo. Y hay muchas bajadas. Muchas bajadas. Así que tienen que venir con cuidado, porque casi nos lanzamos por el monte en tres ocasiones, ¿no? Bueno, fue toda una aventura y por fin llegamos aquí. Por cierto, acá el parqueo también nos cobran, ¿no? Sí, en este caso, como hemos tenido como otros guñales, fueron dos soles por movilidad. Así es. Por una parte está bien, porque de esta forma también te ayudan a cuidar la movilidad. Por fin llegamos a la cascada jacuzzi Manco Kappa. Como pueden apreciar, está detrás nuestro y justamente para nosotros ingresar aquí tuvimos que pagar. En este caso, ¿cuánto pagamos, Clinton? Solamente pagamos cinco lucas para poder tener acceso a todas las actividades que tiene este lugar. Así es, en este caso tenemos para participar dos goles. También tenemos áreas donde se puede recrear, apuntos con gata, parrilla. Picnic también, pues, y por supuesto también nadar, bañarse en la cascada, porque el agua es cristalino. Así que amigos, ahora les vamos a dejar con algunas tomas para que puedan apreciar toda la belleza de este lugar. ¡Gracias! 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 Clinton ¿qué te pareció la ruta? Uy, la verdad. Bien, este, bonito, una experiencia extraordinaria, con mucha aventura en toda la ruta. Y acá, degustando un break. Así es. ¿Qué vamos a comer hoy día, Clinton? Acá está nuestro almuerzo. Primeramente, agua, plátano, margarina y manzana, para mantener la dieta. Así es, esto es nuestro almuerzo del día. Otra cosa también que quería compartir, los amigos, es que toda esta zona es plantación de cacao. Hay muchas plantas de cacao. Ya va llegando al final esta aventura, espero que les haya encantado muchísimo. Y a ti, Quinto, ¿qué te pareció la aventura? Bueno, la verdad, espectacular. Es la segunda vez que vengo aquí y es por ello también que a Minen le dije, vienen, tienen que visitar este lugar, porque anteriormente visitamos la Catarata Anolulo. Una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Y el día de hoy también, miren, lo está viviendo aquí en la cascada de Manco Campa, que es una maravilla. Les invitamos a que ustedes puedan venir aquí y poder disfrutar de todo lo que tienen aquí. Así es, quiero decir que ven que cuando usted viaja a la ciudad de Tino María, porque en lugares recomienda decir. Así es, porque si tienes movilidad propia, prácticamente puedes llegar a este lugar. Así que amigos, espero que les haya encantado todo. Y por cierto, que no olviden de comentarnos, ¿no? Por supuesto, no se olviden dejar sus comentarios ahí, su like, compartirlo y dejar sus corazoncitos. Y mucho amor para nuestro gran amigo Minen Rivera. Así es, y no olvides de suscribirte para que de esta forma puedan llegarte las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y sin más que decir, nos vemos en una próxima aventura. ¡Cuídense!